Ahora vamos a preparar una de mis últimas creaciones, que es el espagueti de atún. Entonces, lo paso directamente al plato que vamos a emplatar. Ya vamos a poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de soja y mi mermelada de jengibre, que es dulce, agria, salada y picante. Entonces de esto lo mezclamos todo bien mezclado con mermelada de jengibre. Y, para finalizar, lo acompañaríamos con unas hojitas frescas de albahaca. Mermelada de jengibre. Mermelada de jengibre.